Al carnaval de Kelepa, ¿qué le pasa? Vámonos para Kelepa, porque la fiesta va a comenzar Vámonos para Kelepa, un pueblo alegre muy cultural Vámonos para Kelepa, en el oriente de mi país Vámonos para Kelepa, mi linda tierra donde nací Los hermanos Kelepa es de origen lenta, tiene su historia muy valiosa Es una joya del salvador, por sus ruinas majestuosas Tiene Kelepa, su turi centro, que se llama el jaguar Hay alegría por todas partes, es un lugar sensacional Vienen hermanos lejanos, a gozar del carnaval Con jaripeos y las carrosas, con relegancia tradicional Gocemos con alegría, toda la noche hasta que amanezca Con mi familia y con mis amigos, vamos todos al carnaval Vámonos para Kelepa, porque la fiesta va a comenzar Vámonos para Kelepa, un pueblo alegre muy cultural Vámonos para Kelepa, en el oriente de mi país Vámonos para Kelepa, mi linda tierra donde nací 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 Gracias por ver el video